y buenas a todos otra vez bueno qué tal cabrones y cabronas vamos a ver más quejitas cajitas surprise de house bueno vamos a ver si nos toca algo algo bueno algo bueno algo buenísimo sin más dilación esta noche vais a tener un garen garen ap garen ap en top es la nueva es lo nuevo que se va a llevar en corea ya lo están usando así que lo vais a ver esta noche a las 9 y media venga vamos allá con el primero vamos ya era primero un campeón ya era seguro campeón es que lo sabía maldito hijo de puta empezamos bien va el coqueado tengo ya más de vez pasado que su puta madre leon gergenar que en puta mierda esto que vale 750 vamos allá va va vamos 150 esencias y una gema una gema muy bien que la vamos a cambiar por algo o what the fuck a presión me parece que lo tengo no no lucia no lucia no el que tengo se hace es el set guau qué guapo lucia no pero me muere que tengo bueno pues y y no nos ha salido esencia mala gema más un icono vale bueno 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 en vez de esta puta mierda me ha salido pues vale 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 bueno para el legendario ahí está en mi lado el genero está aquí el genero está aquí ahora mira mira lo mira lo mira lo como no me saco un legendario en esta no compro más cajas fíjate lo que te digo tú me estás trolleando ya tío tú me estás trolleando bastante ya tío me estás trolleando muchísimo ya catarina mi niña no me puede sacar otra desgraciado swine enserio 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 nano enserio no 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 voy a comprar más o sea ya lo voy a encarar o la niña prehistórica que no la tengo en este aspecto me gusta 750 vaya puta vaya 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 mierda vaya es que es imposible que salgan estas cosas tío en serio no me puede salir un campeón que no tenga escárner 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 es que no tengo el campeón es que anda que me sale escárner el campeón por lo menos vaya mierda vaya puta mierda lo que hay cojones que cojones que cojones que cojones vamos a quitar esta mierda vaya vaya telita tú vaya vaya telita vaya telita vaya telita vamos a ser amel legenda del último coño vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar vamos 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 dame un legendario Me voy a cagar en todos tus putos muertos Directamente Me voy a cagar en todos tus muertos Pero así iré claro ¿850? Vamos a cambiar ¿Nami no la tenía? No me jodas que no tenía Nami Yo creo que sí No, a ver Bueno, obviamente ahora la tendré En serio no la tenía Pues no, no la tenía Bueno, pues vale Se está viendo mucho Se va a convertir en el support del primer tier Uno se está jugando bastante Pero bueno Pero bueno, ese no es el caso Me cago en el váter Me cago Va, dame que cambie Dame uno Dame uno Dame uno Dame uno Dame una llave A ver si nos sale Podemos cambiar Yo que sé ¡Legendario! Mordekaiser pentakini no lo tengo Fíjate Fíjate Más en serio campeones Que hagan su vida Bueno, no tengo ninguno de Warwick me parece A ver, me parece Clásico Tundra Es que es muy feo Tío Es que no lo voy a desbloquear Si me voy a desbloquear El del colmio de fuego Sí Bueno, pues lo vamos a guardar Vamos a guardar No hemos tenido suerte La verdad Vaya puta Vaya puta Ruina Esto lo vamos a desbloquear Con otro campeón A ver si nos sale Pues nada A la siguiente A la siguiente Eh Me quedaré con este Vaya tela Ah, espero que os haya gustado Le he falado de tus curiosos Y nos vemos en el siguiente Sé malo cabrón Chao